Yo no soy nada Y del polvo nací Pero tú me amas Y moriste por mí Ante la cruz Solo puedo exclamar Tuyo soy Tuyo soy Toma mis manos Te pido Toma mis labios Te amo Toma mi vida Oh Padre Tuyo soy Toma mis manos Te pido Toma mis labios Te amo Toma mi vida Oh Padre Tuyo soy Tuyo soy Cuando de rodillas Yo te miro Jesús Veo tu grandeza Y mi pequeñez Que puedo darte yo Todo mi ser Todo mi ser Tuyo soy Tuyo soy Toma mis manos Te pido Toma mis labios Te amo Toma mi vida Oh Padre Tuyo soy Toma mis manos Te pido Toma mis labios Toma mis labios Te amo Toma mi vida Oh Padre Tuyo soy Tuyo soy Tuyo soy Toma mis labios Toma mi vida Toma mis labios Toma mis labios